Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos la gracia de tu Divino Espíritu, Padre Celestial. La pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos la vida y la salvación. Y para mejor un... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos, como cada martes, aquí a su programa Oración, Salud y Vida. Hoy, en esta tarde, mis hermanos, es un día verdaderamente especial, porque tenemos un tema muy interesante. Tenemos dos invitados de lujo, que el Señor nos ha permitido ahora. Tenemos desde aquí, desde la ciudad de Fresco, Texas, a nuestro hermano Enrique Mantúfar. Hermano Enrique, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Excelente. Bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos. Y, pues, hoy el Señor nos ha dado la dicha, la gracia de contar con una persona muy especial espiritualmente hablando. Alguien de quien hay que aprender mucho es Fray Nelson Medina. Más que yo presentarlo, pues, le pediría que se presentara él solo, que nos comenzara en esta tarde a exponer todo lo que tenemos hoy preparado y así aprovechar el tiempo. Fray Nelson, bienvenido desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y qué gusto saludarte, Enrique. Soy, por bondad de Dios, sacerdote, católico, claro. Pertenezco a una comunidad religiosa, los dominicos. Y, bueno, dedicado a la enseñanza y a la misión. Y hoy muy feliz de poder compartir en este espacio porque es bello cuando el pueblo de Dios realmente toma en serio su formación y nos preparamos todos mejor para estos tiempos que no son tan fáciles. Exacto, exacto. Bueno, pues, bienvenidos a los dos. Les repito, gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por la disposición de estar aquí. Bueno, con el favor de Dios, esperemos que hoy este programa sea para bendición de todo el pueblo de Dios y que todo sea para darle la gloria al Señor. Así que, pues, hermano Enrique, le doy los micrófonos. Comencemos para aprovechar el tiempo, ¿qué le parece? Bueno, gracias. Gracias, Rafael. Y gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. Realmente el tema que queremos conversar esta tarde, queremos hacerlo más conversar, una dinámica donde hablemos un poquito acerca de los nuevos cambios que estamos enfrentando, de esta nueva revolución tecnológica, una revolución industrial que se está hablando en el mundo entero. Y qué mejor persona que nos puede dar esa luz, que nos puede dar esa guía de Frenerson Medina, quien fue de los pioneros que cuando el internet estaba surgiendo, él ya estaba explorando esas tierras y evangelizando a través de esos medios, a través de esas tierras, como él mismo le llamó, el Nuevo Corinto. Y de verdad tiene ya más de 24 años, si no recuerdo mal. Evangelizando a través del internet, alguien que ha evangelizado en los cinco continentes, que ha evangelizado en inglés, incluso en Corea, con traducción simultánea, etc. Entonces, realmente creo que hacia unos nuevos retos que tenemos ahorita también, queremos explorar esa luz. Y es que hoy vamos a estar hablando de esos nuevos retos que nos traen como humanidad y como cristianos, como iglesia también. Porque a lo largo de la historia hemos visto muchas revoluciones tecnológicas, muchas revoluciones industriales y han creado grandes impactos. Y hoy estamos enfrentando, estamos apenas iniciando, ya somos testigos de ese cambio grande en nuestra vida y estamos apenas iniciando en lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces, y solo para poner un poquito a todos en contexto, estamos hablando de una primera revolución industrial que surge con la invención de la máquina del vapor, ya por 1870, donde comienza esa industrialización y comienza a haber un factor, un gran factor de cambio en la economía y en la forma que se manejaba. Después, más adelante, a principios del siglo, viene la Segunda Revolución, donde la Segunda Revolución se basa en la invención de la electricidad. Y cómo la producción, nos ayuda a la producción en masa. Comienza también la invención del teléfono, la invención del motor de combustión interna, comienza toda la producción en masa de los carros, la aviación, etc. El mundo pega otro giro enorme y nuevamente hay cambios de trabajo, hay cambios de vida, hay cambios de forma de ser. Y va el mundo cambiando y esas revoluciones, como lo hemos visto a lo largo de la historia, muchas veces traen por consiguiente una revolución industrial, traen por consiguiente una revolución social. Un cambio en la sociedad porque se disparan un poquito. Finalmente, por 1980, con la invención del Internet, precisamente, donde vienen las computadoras, el teléfono celular, es la tercera famosa, la tercera llamada revolución digital o tercera revolución. Y entonces, hoy en día estamos enfrentando, comenzando una nueva revolución con la industria de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que ya no son personas comunicándose a través de Internet con otras personas, ni personas con máquinas, sino que estamos hablando de una nueva era de máquinas con máquinas comunicándose a través del Internet, donde muchos trabajos van a ser desplazados. Se habla de millones y millones de personas que perderán sus trabajos, pero también se van a crear muchos nuevos trabajos. Y simplemente estamos hablando de una era de muchos cambios tecnológicos. Y entonces, ahí yo quisiera trasladar la primera pregunta a Fray Nelson, si nos puede ayudar. Pues, ¿cómo él lo ve desde el punto de vista de la Iglesia? Sabemos que la Iglesia ha tomado muchas partes en todos esos cambios. ¿Y cómo él está viendo estos nuevos cambios, esta nueva era en la que estamos entrando, en la que estamos comenzando? Fray Nelson, si nos ayuda. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Me parece muy interesante la síntesis que nos presentas, el contexto, ¿no? La primera revolución, la máquina de vapor que va a producir todo esto de las comunicaciones, la industrialización de la producción, luego la electricidad, que va a tener grandes consecuencias, especialmente porque el horario de trabajo ya cambia, o para nosotros es obvio tener la electricidad, pero pensemos lo que esto significaba. El ritmo de vida, hasta antes de la electricidad, estaba marcado por el sol. Cuando llega la electricidad, pues ya las cosas cambian. Y bueno, otra cantidad de dispositivos, ¿no? Dispositivos electrodomésticos, por ejemplo. Se llaman así, electrodomésticos. Luego lo que ha hecho Internet, y luego esto de inteligencia artificial. Yo diría que no hay una clasificación tan sencilla como decir, todo es bueno, o como decir, todo es malo. Cada una de estas revoluciones industriales ha traído sus ventajas y ha traído también sus peligros. En general, la postura de la iglesia se puede resumir en tres puntos. Primero, lo que acabo de decir, la necesidad del discernimiento. Hay un grupo cristiano que existe en muchas partes del mundo, que son los Amish. Ellos rechazan, por ejemplo, la segunda revolución. Ellos rechazan la revolución de la electricidad. No quieren tener nada que ver con electricidad, menos Internet, menos todo lo demás. Esa no es la iglesia católica. La iglesia católica no toma esa postura de rechazo. Tampoco es una postura de aprobación, llamémosla así, sin límite. No. La postura de la iglesia es más bien primero que todo, y es el primer punto, discernimiento. Discernimiento. Es decir, no vamos a decir ni que todo es bueno ni que todo es malo, hay que discernir. Segundo, la necesidad de recordar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. La dignidad de la persona humana implica que Jesús decía, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso tendríamos que aplicarlo aquí. El computador es para servicio nuestro, no para que nosotros seamos esclavos de los computadores, ni para que seamos esclavos de las máquinas. Y hasta cierto punto nos hemos vuelto esclavos. Entonces, el segundo punto es la centralidad del ser humano, la dignidad del ser humano. Hay una carta del Papa San Juan Pablo II que habla muy claramente de esto. Esa carta se llama Laborem, acabando con una M, estamos hablando de latín, Laborem Exercens, que se escribe Exercens con una C y acaba en S. Laborem Exercens es un gran documento, gran documento como tantos del Papa San Juan Pablo II. Y en este documento lo que nos presenta el Papa es precisamente la centralidad del ser humano. No se puede pensar en una revolución industrial de espaldas al ser humano. Así como tampoco se puede pensar o se debe pensar en una revolución, llamémosla así, ecológica, que esté de espaldas al ser humano. Cosa que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro tiempo. Para algunas personas, lo humano hay que tratarlo como si fuera una infección. Nosotros seríamos la infección del planeta. Entonces, yo creo que es importante eso. Y hay un tercer criterio, y es que la vida humana no puede aprisionarse en la rueda de producir, consumir y entretenerse. Es decir, el ser humano está llamado a trascender. No todo es trabajo, no todo es producción, no todo es consumo, no todo es entretenimiento. Estamos llamados a trascender. Muy bello lo que nos decía, por ejemplo, el Papa Francisco hace poco, hablando de la necesidad de la adoración. La adoración, ese abrir nuestro corazón, nuestra vida, al absoluto de Dios, para darle nuestro amor sin restricciones. Entonces, los tres grandes criterios que nos ofrece la iglesia son, primero, discernimiento. No todo lo que es tecnológicamente posible es éticamente correcto, ni humanamente deseable. Segundo, el lugar central que tiene el ser humano en todo este análisis. Y tercero, la importancia de trascender. No somos simplemente máquinas de trabajo. No somos máquinas de trabajo. Serían los puntos iniciales. Gracias, Padre. Y es que precisamente yo quisiera tocar esos temas. Porque muchas veces, por ejemplo, en la Segunda Revolución, se hablaba mucho de los grandes beneficios. Y hemos visto precisamente esos beneficios del carro, cómo cambió la forma de transportarse, las distancias y todo. Pero luego vienen las consecuencias también, como bien decía. Algunas pensadas y otras que quizás no lo previeron, como el congestionamiento, el estrés y luego la afectación a la contaminación ambiental, etc. Hay muchos. Igual la energía nuclear, podemos ver toda una energía limpia y todo. Y luego vienen los impactos de guerra. Porque también dentro del ser humano muchas veces vienen esos como egoísmos o esa visión muy de poder, muy de controlar. Y entonces esos son los temores precisamente que genera hoy en día también. Si vemos a veces también por esas injusticias, tal vez, que vino la sobreexplotación de los trabajadores, como dice, con la electricidad y todo. Entonces se van creando unas injusticias salariales y todo. Entonces, de hecho, de ahí parte, entiendo yo, mucho de la ideología de Carlos Marx y con el comunismo, el marxismo, de todo eso. Y aprovechando y comienza como buscar un paraíso sin Dios, como una igualdad para todos. Entonces se cae en el otro contexto también. Entonces ese es el punto. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, con todo esto se habla de muchísimos beneficios que traerá para la economía del mundo. Pero a lo mejor cuando esa economía se da o los beneficios no son para todos iguales. Porque no todo el mundo puede absorber la tecnología de la misma forma que por edades sociales, que por países incluso mismos. Entonces se van creando esas desigualdades. Y ahí es donde salen muchas corrientes, a veces, que buscando la igualdad. Pero entonces ese es el punto. A veces cuando habla incluso el señor de los talentos, dice, a uno le dio más talentos, a otro menos y a otro menos. Y entonces lo puso a producir. Pero creo que muchas veces al punto lo enfocan, por lo que he visto, mucho en la desigualdad. Cuando quizás el punto principal no es la desigualdad, sino la concentración de la riqueza. Porque muchas veces esa concentración genera, esa riqueza genera poder. Y cuando se concentra en manos de unos pocos, estaba leyendo yo por ahí que la riqueza del mundo está concentrada en 26 familias. O a veces habla de que el 80% de la riqueza del mundo está en 1% de la población mundial. Entonces es algo que se puede mal usar, digamos. Se puede prestar o para usarlo bien o para mal usar. Pero entonces es lo delicado muchas veces. Entonces yo no sé cómo lo ve desde el punto de vista de esa distribución de la riqueza o esa concentración. También si nos podría orientar ahí. Sí, yo creo que ese factor que es al mismo tiempo objetivo y subjetivo, el tema este de la riqueza, ha sido el motor de los motores. Entonces, hay una cosa interesante y es que muchos de los adelantos tecnológicos que nosotros hemos conocido, llamémoslo así en Occidente, Europa y lo que ha estado bajo el influjo de Europa como nosotros, mucho de lo que nosotros conocemos ya lo conocían los chinos. Sabemos que la China es una civilización muy antigua. Pero ¿por qué se dio ese movimiento acelerado en los países, en las naciones de Occidente? ¿Por qué se dio un aceleramiento en el progreso, en el uso, en la aplicación de principios tecnológicos que ya podían existir en otras partes del mundo? Por ejemplo, el papel, la tinta, la escritura, la imprenta, el transporte. Este tema de los globos, por ejemplo, eso ya existía en China hacía mucho tiempo. ¿Cuál fue la gran diferencia? Y parece que la diferencia está no tanto en la genialidad tecnológica, sino en la aplicación de la tecnología para generar riqueza. La riqueza despertó codicia. La codicia, entendida o llamemos la ambición, tal vez la palabra codicia suena demasiado fuerte, no sé. La ambición, el deseo de riqueza, pero es que el deseo de riqueza es codicia. El deseo de riqueza finalmente se convierte en todo un motor. La revolución industrial no hubiera pasado de ser una serie de anécdotas. Estaba mirando, por ejemplo, que los comienzos de la máquina de vapor se remontan al siglo XVII. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué momento la máquina de vapor se convierte en un hecho social? En el momento en el que sirve para mover mercancía. En el momento en el que sirve para mover trenes, para mover barcos, para mover también máquinas. No todas las máquinas de vapor fueron para transporte, para mover también máquinas. La máquina de vapor se convierte, mover la industria quiero decir, se convierte como en una especie de esclavo incansable, o casi incansable, porque finalmente una máquina pues tiene una vida útil. Pero se convierte como en un esclavo incansable que siempre te puede dar más. Entonces, el aumento de la riqueza es lo que va a hacer que se busquen nuevas aplicaciones a la tecnología. Lo que quiero decir con todo esto es que la tecnología no avanza sola, sino que la tecnología siempre va unida a factores subjetivos. Y de esos factores subjetivos, el más importante, históricamente hablando, creo que ha sido la capacidad de generar riqueza. Sobre todo por un detalle que también es bueno que conozcan nuestros oyentes. Un detalle muy importante. Y es que cuando se acelera la producción, cambia completamente la dinámica del comercio. El comercio anterior a la primera revolución industrial es un comercio para suplir necesidades. Digamos, a ningún sastre de la Edad Media, por dar una cifra, por dar una época, a ningún sastre se le ocurría voy a hacer 100 vestidos y ya veré cuándo los vendo. No. El sastre iba haciendo vestidos, según la demanda. Era la demanda la que condicionaba la producción. Pero en el momento en el que yo tengo un esclavo fiel, que es la máquina, la máquina de vapor, y ese esclavo me permite mover telares, me permite producir cantidad de tela, me permite acelerar la producción, en ese momento ya la producción ya no depende de la demanda, sino que la producción empieza a depender de la tecnología y a su vez la demanda empieza a depender de un factor nuevo que era casi accidental en el proceso de manufactura anterior. ¿Y cuál es ese factor nuevo? El marketing, la publicidad. Entonces, cuando surge por la tecnología una fuerza de abastecimiento que supera la demanda, surge también una lógica nueva en el comercio. Ya el comercio no depende de las necesidades que existen, sino de la creación de necesidades. Es la creación de necesidades la que va a hacer la diferencia. Y esa creación de necesidades, pues va a producir toda una industria, que es la industria de la publicidad. Entonces, la publicidad tiene que acrecentar las necesidades, muchas veces necesidades artificiales, de manera que la producción no se vaya a perder. Pero las consecuencias que esto tiene son muy grandes en todo sentido. Porque la codicia va a llevar, por ejemplo, en el siglo XIX, va a llevar a unos absurdos, a unos espectáculos absurdos de explotación que se vieron, primero que todo, en Inglaterra. La situación en Inglaterra era una cosa impresionante. Había el caso de familias en que todos tenían que trabajar. Todos iban a trabajar. Los niños no iban a la escuela porque tenían que ir a la fábrica. No existían las vacaciones. No existían horarios. simplemente el obrero se convertía en un insumo, en un ingrediente de producción. Por consiguiente, el empleador decía, bueno, ¿cuánto dinero si trabaja 12 horas? Bueno, amigos de oración... Hoy nadie aguantaría una jornada de 12 horas porque la explotación sigue. Entonces, entonces, pues es impresionante lo que va a suceder ahí. Es la codicia la que produce esa explotación y luego es esa explotación la que va a producir una serie de fenómenos sociales complicadísimos como es el comunismo, el marxismo cultural y como va a ser más adelante o casi al mismo tiempo el movimiento sindical. todas estas son respuestas más o menos parciales, más o menos perversas porque también han tenido sus ingredientes de perversión frente a esa situación. Ahí fue donde se complicó, se complicó el mundo. Entonces, es muy interesante que nuestros oyentes tengan presente todo este contexto porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la situación en la que estamos. y cuanto más la conoce uno, más libertad tiene para no dejarse llevar simplemente por ejemplo por las riendas de la publicidad. Yo creo que esa tiene que ser una de las conclusiones a que lleguemos hoy. Correcto, y es que precisamente allí allí toca unos puntos bien importantes de cómo se genera a veces cómo afecta el marketing en la psicología de la persona para crear esa demanda y eso es una de las preocupaciones y eso es lo interesante de voltear a ver hacia el pasado para entender un poco la historia y prepararnos acerca de lo que viene en el futuro porque ahorita hoy en día se está hablando mucho y a mí me gustó una fórmula que vi por ahí que hablaba alguien en el Foro Económico Mundial que decía de biología B por C por D igual HHH que era el conocimiento de la biología de la persona digamos por la capacidad de la computadora la capacidad por la información por la data es igual a hackear al humano dice entonces o sea que podamos crear esa demanda y ahora con toda la capacidad de toda la información que hay en data todos los likes muchas veces que uno le da en Facebook y todo lo vas conociendo mucho has llegado a decir yo he oído muchas predicas donde habla de conocerse a uno mismo Santa Catalina decía cómo hablaba de conocimiento a uno mismo y a veces nosotros como humanos volteamos a ver hacia afuera por todos lados y nos falta conocernos a nosotros mismos pero las máquinas con la inteligencia artificial si han llegado a conocernos y nos están conociendo incluso mejor que nosotros mismos y entonces muchas veces si nosotros no estamos conscientes de todo eso somos bien vulnerables porque si nos conocen nuestras preferencias ideológicas nuestras preferencias políticas nuestras preferencias religiosas nuestras preferencias sexuales o sea nos conocen tanto que nosotros no llegamos muchas veces a ese grado de conocimiento y cuando ese conocimiento se vuelve masivo es donde se puede ver esa manipulación a veces de las masas o para crear esas demandas para en la política lo vemos que lo ocupan en una cosa u otra entonces estamos enfrentando una nueva era donde es importante despertar es importante voltear a ver qué ha pasado y saber qué es lo que viene para estar más despiertos como humanidad como persona creo claro que sí estos desafíos que ya son los que tú planteas creo yo que corresponden pues sobre todo a la parte de internet y también de inteligencia artificial es decir creo que has dado un salto pues a la tercera y a la cuarta revolución industrial y es muy bueno muy bueno que tengamos esta clase de análisis hablar de estos temas nos hace falta yo quiero subrayar dos cosas que tú nos dijiste Enrique primera el carácter masivo de esta recolección de datos es lo que se llama comúnmente big data ¿no? los datos grandes big data esa capacidad de recoger muchos datos y porque es importante esto masivo ya lo vamos a comentar un momento y segundo esta manera de obrar podríamos decir por debajo del radar de nuestra percepción es decir el marketing se ha vuelto sutil de un modo que uno casi podría decir es miedoso y otros podrían decir tenebroso algo que es masivo y que está debajo del radar expliquemos un poquito estas dos ideas ¿cuál es el peligro de una información masiva? el peligro está en que cualquier posibilidad de cambio social necesariamente requiere del respaldo de gran número de personas un país como Estados Unidos sabemos que tiene mucho más de 300 millones de personas eso significa que cualquier cambio que se vaya a lograr va a requerir muchos millones de personas que digan sí por eso en una elección presidencial aunque creo que no vamos a hacer política en este momento en una elección presidencial típicamente las cifras nos están hablando 70 80 90 millones de votos si no se llega a un número amplio de personas nosotros nos convertimos realmente en anécdotas datos marginales es decir lo que se suele llamar en la estadística nos volvemos ruido cuando se transmite una señal siempre se busca que haya el mayor porcentaje de señal y el mínimo porcentaje de ruido pero siempre hay algo de ruido incluso en una buena conexión de internet pues a veces sentimos que se va un poco el sonido espérate repite que dijiste a veces entran otras señales en fin ese es el ruido entonces que pasa que cuando algunos centros de poder tienen una gran pero gran cantidad de información y por consiguiente una gran capacidad de influencia en una masa gigantesca de personas los intentos de cambiar las cosas se convierten en algo tan marginal en algo tan pequeño que equivale prácticamente al ruido es decir el mensaje llega con tanta fuerza a tantas personas que las posibilidades de oponerse al mensaje cada vez van disminuyendo más entonces como lo he visto yo como sacerdote tomemos el caso de la ideología de género si uno analiza el origen de la ideología de género la manera como se ha propagado las mentiras que ha dicho el impacto que tienen los niños y jóvenes uno se da cuenta del daño que eso causa eso está perfectamente claro y uno se pregunta pero ¿por qué sigue avanzando? pues tiene que ver con esto que estamos hablando de la masa pensemos en un papá que no está de acuerdo con la ideología de género y entonces va a hablar al colegio sobre lo que se está dando en el colegio y le dicen pero es que esas son sus ideas señor porque aquí todos estamos de acuerdo en el resto el resto de nosotros está de acuerdo entonces si en un colegio si en una escuela de 500 personas hay tres papás que están despiertos que se dan cuenta sobre lo que está pasando esos tres papás se convierten en anécdotas en viejos locos de los cuales se puede prescindir entonces ese es un mecanismo de dominación social impresionante lo que tiene que ver con la recolección masiva de datos con lo segundo que vamos a comentar que es el impacto masivo con ese marketing que está debajo del radar ¿a qué llamamos un marketing debajo del radar? ¿cuáles son las cosas a las que yo le presto atención? pues estamos hechos los seres humanos nuestro cerebro está hecho para detectar diferencias si yo entro a mi casa y veo que está el sofá la mesa del comedor el refrigerador la lámpara un leopardo ¡hey! un leopardo ¿cómo así que un leopardo? yo yo en mi casa no tenía ningún leopardo entonces el leopardo inmediatamente me hace espantar y digo ¿pero qué pasó? ¿cómo entró? ¿sí? uno detecta y uno tiene radar para lo que es distinto pero ¿qué pasa con este fenómeno de Big Data? como suelen pronunciar la palabra Big Data sería ¿no? ¿qué sucede con Big Data? sucede que han recogido mucha información sobre mí y eso quiere decir que a mí me dan aquello que a mí me parece normal no exactamente lo que a mí me parece normal pero lo que está digamos dentro de ese margen muy bien estudiado de lo que yo todavía acepto aunque me puede parecer un poco extraño porque si me dan exactamente lo que a mí me parece normal ellos no están ganando nada como de lo que se trata es de cambiarme cambiarme para que yo gaste más cambiarme para que yo tenga una opción política cambiarme para que yo acepte una ideología sobre sexualidad etcétera entonces entonces ¿qué hay que hacer? lo que hay que hacer es estudiar a la persona y ver qué se le puede decir que todavía sea aceptable pero que ya lo ponga en la dirección que queremos es algo impresionante porque eso yo no lo voy a detectar no es el leopardo que entré a mi casa y vi un leopardo no es un leopardo no es algo tan extraño como para que se me despierten las alarmas entonces yo lo acepto pero al aceptarlo yo mismo cambio quisiera dar un ejemplo permíteme Enrique y nuestro estimado Rafael claro está permítanme dar un ejemplo que yo creo que que a mí me impacta porque yo lo viví lo viví en el sentido de que con la edad que tengo yo tengo 55 yo he visto todo el proceso y tiene que ver con este tema y con este tema de género hubo una época en mi país Colombia una época significa hace 25 hace 25 años pongámosle fechas a esto 1995 más o menos hasta el 2005 esos 10 años fueron los años de oro para las comedias en donde siempre aparecía o era demasiado frecuente que apareciera un personaje que era de tendencia homosexual pero era una persona el personaje en ese tipo ya fuera una novela ya fuera una comedia ya fuera lo que llaman en inglés el sitcom esa persona siempre era una persona muy chistosa muy simpática o sea era el homosexual pero el homosexual gracioso al que le pasaban cosas simpáticas entonces fíjate el efecto que eso tuvo muchas personas en Colombia un país muy conservador en sus costumbres muy conservador en sus valores muy conservador en su religión muchas personas tenían una gran distancia hacia el tema homosexual eso sigue todavía muy vivo en este país una gran distancia ¿cómo haces tú para cambiar a millones de colombianos de manera que empiecen a aceptar como algo natural como algo normal lo que antes les parecía normal ¿qué haces? pues se utilizan herramientas como esas tú empiezas a jugar con el margen de aceptación resulta que uno de los márgenes de aceptación más grandes que tenemos los seres humanos es el humor lo chistoso lo gracioso porque en aquello que nos parece gracioso nosotros cerramos la oficina de la aduana es decir no examinamos tanto por eso existe todo un género de humor que llamamos humor negro cuando se hacen chistes de cosas crueles y a veces yo creo que todos nos hemos reído de chistes que uno dice pero es un chiste muy cruel pero está buenísimo entonces eso demuestra que el humor es uno de los espacios en donde uno más fácilmente pierde la capacidad crítica y empezaron a bombardearnos a los colombianos y sé que en muchas otras partes con ese tipo de película y luego con un tipo especial de pornografía que es la pornografía lesbiana de gran consumo especialmente para los hombres entonces el bombardeo de pornografía lesbiana y el bombardeo de humor que presenta al homosexual como una persona diferente pero agradable agradabilísima eso y otros factores van produciendo ese cambio entonces resumo mi intervención estimados amigos en primer lugar hay que notar por qué Big Data realmente marca una diferencia un salto cuántico la razón es porque si tú tienes impacto al mismo tiempo en muchos 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 millones de personas cualquier voz disidente se convierte en ruido en anécdota en un personaje raro quién sabe ese tipo no sé homofóbico como raro como que no lo entiendo no lo traigan por aquí y segundo porque Big Data permite llegar a cada uno con un mensaje muy preciso que se sitúa en el margen de aceptación pero que empuja en una determinada dirección y en esa dirección nos van cambiando en esa dirección nos van transformando en esa dirección van haciendo de nosotros pues prácticamente lo que ellos quieren entonces tú te encuentras o por lo menos yo ya me lo estoy encontrando cada vez más y más padres de familia desconcertados se llevan la mano a la cabeza y dicen pero cómo así hace poco me escribió una señora y me decía mi hijo de 15 años ahora me dice que es bisexual pero en qué momento y ese es el punto que quería traer a colación como padres de familia estamos viviendo eso con nuestros hijos porque como usted bien lo ha planteado ellos se ven bombardeados exageradamente y a veces quizás nos falta bombardear por el otro lado nosotros con los principios de la fe cristiana de la fe católica y al paz nosotros mismos de adultos yo me he topado con muchísimos dentro de la iglesia tenemos grupos de la iglesia de chat y todo que uno está viendo esas disidencias por este mismo bombardeo que nos vemos afectados entonces creo que creo que a veces decimos no todo lo que uno toda lectura es buena para crear no hay que tener cuidado a veces con lo que leemos y todo porque cómo vamos bombardeando nuestra mente cómo van entonces es bien difícil y a veces se perde ese concepto de la verdad entonces esos consejos como para uno como padre guiar a nuestros hijos son claves y son necesarios padre yo no sé si nos puede quería no no si quería mencionar un punto que me quedé yo ahí solo que estaba escuchándolos en eso nos mencionaba la encíclica de Juan Pablo esa se escribió en 1981 si no estoy mal padre en esta encíclica en general nos habla sobre sobre la dignidad la dignidad del ser humano la dignidad en el trabajo todo esto pero en sí es dignidad y otro punto con el que me quedo yo padre si puede ya tiempo se me está sacando pero si puede ahondar un poquito nos ha hablado usted del discernimiento en unos puntos que nos dio padre entonces con todo lo que se ha hablado ahora pues prácticamente hemos perdido las dos cosas en estos tiempos hablaba Enrique también sobre lo que buscamos en este momento en el internet likes todos queremos likes hago un video quiero likes doy una predica quiero likes lo pienso solo likes es lo que nos interesa en este momento esto nos lleva también prácticamente a perder nuestra dignidad en el sentido que hablamos en este momento sobre como evangelizadores padre llegamos a perder esa dignidad ¿no? y entonces lo que necesitamos mucho es el discernimiento padre saber discernir lo que estamos haciendo saber discernir lo que nos están ofreciendo por medio también con esto del internet y sobre todo todo esto que nos habla usted de la Dara como las mismas compañías nos conocen incluso más que a nosotros mismos ¿cierto? sí yo creo que esto nos va abriendo un panorama si Dios permite para otras conversaciones porque bien nos comenta Rafael vamos llegando un poco al límite de tiempo en este en este programa concreto porque son temas muy extensos sobre todo es bueno que nuestros oyentes sepan que nosotros no somos los primeros que pensamos esto o sea ya hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que está sucediendo y más o menos el consenso que yo observo es que es necesario abordar soluciones desde distintos frentes no existe esa bala mágica como dicen ese magic bullet eso no existe que diga todo se va a solucionar haciendo esto yo creo que es una combinación de muchas cosas que tendríamos que ir viendo poco a poco ¿qué cosas hay que hay que combinar qué cosas hay que hacer porque por ejemplo una palabra a la que vale la pena dedicarle mucho tiempo es a la palabra comunidad yo estoy convencido de que el cristiano en soledad o la familia cristiana en soledad es una especie en vía de extinción yo digo esto cuando ustedes se encuentren una familia católica buena pero que no tiene comunidad por favor tómenle muchas fotos porque no la van a ver más esto es como cuando se va a extinguir una especie y tratan de estudiarlos y estudiarlos porque dicen se va a acabar o cuando se va a extinguir un idioma y hacen muchas grabaciones del idioma porque se va a extinguir para mí una gran respuesta es el tema comunitario me parece que sin comunidad cristiana viva simplemente la batalla ya está perdida pero luego hay otros ingredientes hay que fortalecer las familias clarísimamente hay que fortalecer las familias y es necesario fortalecer las familias antes de que empiecen a existir es decir claro hagamos todo lo que podamos con las familias que ya existen bendito sea Dios ahí está papá mamá hermanos bien vamos a trabajar con ellos perfecto pero sobre todo deben interesarnos las familias que no han empezado es muy importante que papá y mamá lleguen al matrimonio con conciencia de esta clase de problemas con conciencia de lo que significa la codicia y a dónde nos ha traído la codicia con conciencia de lo que significa en redes sociales y a dónde nos han traído para lo bueno o para lo malo porque fíjense que incluso para defendernos de las redes sociales necesitamos redes sociales y para y para que internet no nos haga daño necesitamos de internet aquí lo estamos usando sin internet no podríamos criticar el internet o sea que necesitamos necesitamos una visión muy ponderada una visión muy madura pero claramente hay que trabajar en la familia y hay otras ideas que yo les podría contar a partir de mi propia experiencia pastoral porque yo me imagino que Enrique lo vive como padre de familia como esposo yo lo vivo como sacerdote yo creo que cada uno de nosotros lo va viviendo vamos viviendo estas situaciones y es interesante poner en diálogo nuestras experiencias para que finalmente sea nuestra gente especialmente y en primer lugar nuestra gente católica la que salga ganando de lo que se trata es de eso de poder avanzar en ese sentido bendito sea Dios bueno pues el tiempo el tiempo se fue se fue volando bendito sea Dios Enrique en un minuto que nos puedes decir ya para para ir cerrando este programa mira yo quisiera cerrar como diciendo el padre creo que este es la punta del iceberg en todo atrás de esto hay mucha tela que cortar muchas cosas que podemos aprender y sobre todo aprender del pasado y para prepararnos hacia el futuro para prepararnos a esto que viene como bien decía el padre desde un diseño de una familia un diseño de cómo educar a nuestros hijos como antes de que ellos formen su familia ya tenemos que estar preparándolos para eso entonces creo que mucho mucho que ver y encantado si nos acepta padre después otra otra llamada de otra serie de reuniones de este tipo para que podamos trabajar sobre muchos aspectos que tenemos acá y necesitamos como decía el señor ser sal y luz en este mundo es que todos llenarnos de esa luz y de esa sal para llevarlo al mundo así es así es bueno a Frenelso pues muchísimas gracias por acompañarnos solamente para cerrar pues que nos quisiera decir para ir cerrando y si le parece si nos da la bendición para terminar este programa para después de su oportunidad Rafael ha sido un privilegio realmente compartir este espacio ver lo que lo que estás haciendo lo que tantos católicos generosos están haciendo mi palabra final es si algo hemos aprendido en esta pandemia es el valor de la familia por favor quieran sus familias gástenle tiempo pensamiento amor y oración a sus familias ustedes mismos seguramente ya lo saben pero no se alcanzan a imaginar hasta donde es tan importante la familia y por supuesto vamos con la bendición claro que sí Padre Dios te alabamos te glorificamos por este tiempo que hemos podido compartir sentimos sentimos tu presencia la gracia y el regalo de tu Espíritu Santo y si analizamos estos temas no es simplemente para gusto de nuestra cabeza de nuestra inteligencia es para encontrar caminos para servirte mejor a ti para amarte más a ti y para que muchas familias se puedan rescatar y se puedan salvar de los escollos que son tan fuertes en nuestro tiempo gracias Señor el Señor esté con ustedes con su Espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre amén amén gloria bueno mis hermanos muchísimas gracias por escucharnos gracias por estar aquí en tu programa oración salud de vida recuerda mi hermano nos vemos la próxima semana con el favor de Dios cada martes aquí por esta estación recuerda cuatro de la tarde tiempo de California seis de la tarde tiempo de Texas siete de la noche tiempo de Nueva York gracias mis hermanos los esperamos la próxima semana que el Señor esté contigo y mil bendiciones hasta la próxima bendiciones